Tras un marcado descenso de contagios de COVID-19 y hospitalizaciones, Quintana Roo se prepara para eliminar el uso de cubrebocas a mediados del próximo mes, confirmó el gobernador Carlos Joaquín González. Se analizan datos técnicos y se evalúa la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa en el que se tendrá un pico de movilidad turística. El Ejecutivo señaló que se han tenido cifras muy bajas de contagios que resultan alentadores respecto a la evolución y control del COVID-19, y debido a ello se podrá fijar el objetivo de eliminar el uso de cubrebocas en espacios abiertos. A mediados de abril próximo podría eliminarse la obligatoriedad del uso de la mascarilla, lo cual podría darse en la primera quincena del mismo mes si no hay repuntes de contagios y si continúan a la baja a punto. Las declaraciones del Ejecutivo se dan a dos años del primer caso positivo de COVID-19 en Quintana Roo, el cual fue detectado el 13 de marzo de 2020 en una turista de origen italiano que vacacionaba en Cancún. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Evelyn Cano.